Un simple como le damos, se acciona, soltamos y suelta, le damos y suelta Muy buenas chicos, chicas, en un nuevo vídeo, el día de hoy vamos a intentar hacer algo diferente Como podéis ver, tengo todo esto encima de la mesa Esto básicamente ya es la segunda vez que lo grabo, porque la primera vez es este Pero finalmente no ha ido bien, y os explico un poquito porque no voy a meter lo que es el primer vídeo Y mi intención era poder poner el freno de mano hidráulico accionado con el freno original Que vendría a ser este, es tan simple los trinquetes y los cables van metidos por aquí dentro La intención, que lo vi por internet, era que al accionar el freno de mano, este tornillo iría hacia delante Con lo cual pulsaría la bomba, pero la acciona, pero no llega a tener la fuerza suficiente El recorrido es muy pequeño Y bueno, esta noche no podía dormir, las cosas claras Y se me ha ocurrido algo nuevo Y a la vez, si sale bien, si estáis viendo este vídeo es porque ha salido bien, pero quedaos hasta el final La intención es que la bomba hidráulica la vamos a poder esconder allá donde queramos Y estirando del freno de mano original del coche vamos a estar accionando la bomba hidráulica ¿Mi intención cuál es? Me he cogido un cable del freno de mano original del coche Es así, la única diferencia es que aquí en la punta tiene goma de esta que llega hasta aquí abajo Porque esta punta va metida en el tambor del coche Esto va por debajo del coche Esto se une a dos tuberías metálicas que van de la parte inferior del coche a la parte de arriba del coche Y después esto va pasado aquí dentro ¿Veis? Y aquí se pondrían dos tuercas Que es lo que hace para tensarlo Y esta funda de aquí de goma Llegaba más o menos hasta por aquí Porque era la que protegía también en el cacho metálico de la carrocería del coche Pero yo se la he cortado ¿Cuál es mi intención ahora? Pues como veis, cuando ponemos el freno de mano aquí Esto iría con esto, así enroscado y esto aquí, ¿vale? Y cuando tiramos Vemos que se baja, ¿de acuerdo? Mi intención es Cortar un carril de estos Soldarlo pegado aquí Con lo cual ya tendremos otro hilo Y la otra cabeza Sería que quedara aquí Y quedara unida aquí Con lo cual, cuando nosotros estiremos El freno de mano original Tensaremos este cable Y obligaremos a este a venir hacia aquí De esa forma, con el freno de mano original Accionaremos la bomba hidráulica Y no tendremos todo este garrot y tal Por eso ahora voy a cortar y modificar este Pero con un pequeño soporte Y con una pequeña bisagra Que sería tipo esta de aquí Vamos a tener algo Básicamente así cuadradito Que lo vamos a poder esconder en cualquier lado Y siempre que el cable nos llegue a sitio Va a poder estar escondido Debajo el salpicadero Debajo el asiento Allí donde queramos Y en cuanto estiremos El cable tensará Y accionará Yo ahora esto estoy hablando sin saber Es decir, si me estáis viendo Es porque ha salido bien Porque este Lo tenía ya casi acabado Montado Pero fui al coche Lo probé Y no iba bien Con lo cual ese vídeo No lo vais a ver Trabajo en balde Pero bueno Ahora nos vamos a poner con esto Le voy a cortar de aquí Le voy a hacer Una base Muy similar a esta Por no decir que la voy a casi a copiar Pero en hierro sucio Y una vez que lo tenga Miraré de hacerle Este tipo de accionamiento Así tipo bisagra O como queráis llamarle Para hacer una pequeña prueba aquí Antes de liarme a soldar y todo Lo que voy a hacer es tan simple Que lo voy a poner en el original Le pondré un tope aquí Y probaré a ver si realmente funciona Si eso después no funciona Seguiremos avanzando Pero bueno Dicho todo esto Vamos a ver como va la cosa ¿Vale? 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 he estado trabajando bastante, sé que hay bastante que no lo he grabado, por el ansia, pero bueno, ya tenemos aquí el soporte de la bomba, aquí lo que actuará, lo que cogerá el pistón de la bomba y hará que actúe, y lo que falta ahora es poner aquí arriba el tope del cable, que sería este, hay que poner algo para que el cable quede aquí, es decir, la funda quede aquí y el cable para adelante, y tenemos que hacer un soporte para el cable para que lo puedan coger, tiene que ser algo tal que así, que el cable quedara aquí, perdón, la funda quedara aquí y el cable aquí cogido con un perrito o con algo, bueno, cuando estiremos el freno de la mano, cuando no, aquí, necesito que hacer algo aquí, voy a ver qué hago y cómo lo hago y todo, bueno, todo esto no lo he grabado porque me había medio enfadado y tal, como veis aquí le he hecho un agujero para poder meter este tornillo aquí y poder meter este tornillo aquí, porque así como yo tenía la bomba quedaba sujeta arriba y abajo, pero si lo hacía así, tendría que haber puesto el cable en un lateral y tirar del lateral, y mi intención, y lo que yo quería era poder tirar recto desde la parte superior, que el tiro será recto y será bueno, con lo cual lo que he hecho ha sido soldarle estos dos tornillos para que la bomba entre así en diagonal y aprovechando el agujero de arriba, será para que entre esto así, lo veis que entra durito, entra perfecto, y ahora lo que le voy a hacer es, a la parte de aquí atrás, le voy a hacer una tapa, tal que así, con un agujero de este diámetro, y como no tenía perrillo ni presa o como le llaméis vosotros lo que he hecho ha sido coger una regleta, sacarle los tornillos y sacar la parte de dentro, con lo cual, cuando tenga la tapa y el agujero, lo único que voy a hacer es ponerle esto con los dos tornillos y quedará sujeto, ahora nada, ahora hago el agujero, soldaré este aquí, le meto el cable y por detrás le pongo este sujetando el cable, y creo que más o menos, ya estará, la intención es esta, y cuando tires el cable se vendrá, pero tengo que mirar hasta cuánto recorre por esto de aquí, veis que ahora aquí ya me dobla, quizás, no sé, tengo que inventar algo ahora, me lo voy a estudiar, a ver si lo hago así o lo hago de otra manera. Esto también, lo que podemos hacer es coger y censar aquí, pero bueno, la intención es que esto esté aquí cierra sus fetos, ahí está, pero no vuelve, así se vuelve, bueno, pero hay que pensar que esto no tiene presión ahora, cuando tú veis, pero bueno, tú, hazle la presión en tu patas, dale solo con un dedito, aquí no importa, haga mucha fuerza, bueno, las cuestiones que yo tiro de aquí, vuelve para ti, para, y vuelve, suelto o vuelve, y a ver, espérate, suéltalo, y ahora, tengo el máximo tirado, cierra aquí, y podría tirar más, podría tirar más, pero hay que pensar, estirar, no, no, pero hay que pensar que la bomba está vacía ahora, ya, pero cuando tenga el líquido y comprima, no importa, no importa, tenemos aquí, pongo esta chapa aquí recta, y cuando lo tire, eso ahí, ahí ya está, ya no va para atrás, pues aquí está tenso, así como yo vaya extensando de aquí, te irá colocando, ¿ves? Sí, señor, sí, para acá, ahora lo pactará, ahora que sabemos que esto va bien, vamos a pasar al freno de mano, y lo vamos a dejar canerita, porque mi intención es, lo podría dejar así, y simplemente quitaríamos el cable de uno de los frenos de tambor original del coche, y ponemos este, y ya está, pero mi intención es, que se queden los dos cables originales del coche, y aparte, poderle poner el tercero suplementario, que será el que tirará del hidráulico, así que, vamos a ello, y esto, ahora es, tiramos, el hidráulico va, soltamos, la presión del hidráulico, ahora la presión la hace mi hermano, porque está vacío, pero la intención es esa, que tiramos, y va, soltamos, y suelta, y lo dejamos con el trinquete, con el trinquete va, y con el trinquete suelta, ahora os pondremos esto bien, y veréis, vais a flipar, veis, lo que hemos hecho, ha sido coger un freno de mano viejo, y le hemos cortado esta parte, y luego le hemos cortado este pequeño cuerno que hay aquí, para que quede tal que así, de esta manera, apoya perfectamente aquí, y ahora es tan simple que le voy a quitar la pintura, y lo vamos a soldar, aquí, tendremos soldado aquí y aquí, y después, que estoy pensando ahora, creo que le voy a tener que hacer una pequeña separación así, porque si no, la tuerca de aquí, la tuerca de aquí, van a chocar, quizás voy a coger ahora un cacho de chapita de esta, la pondré entre medias, o de los retales que tengo, aquí así en medio, y puesto así, más que nada para que las dos tuercas no choquen entre ellas, pero vamos, algo así simple, una aquí y otra atrás, apoyado, y listo, y luego le hacemos la parte de aquí atrás, bueno, finalmente, no sé hasta dónde estoy enfocando, pero creo que se verá, le he puesto soldadura aquí, soldadura aquí, soldadura aquí, soldadura aquí, ahora, solo me falta, por aquí viene el original, por aquí viene el original, y yo le voy a poner el otro aquí, que venga por aquí, y vendrá por aquí, y tensado aquí, de manera que cuando yo le dé, desde aquí tirará este para arriba, creo que puede ir bien, no estoy del todo seguro, pero creo que sí, vamos a acabarlo, a ver, ahora ya lo tenemos, esta chapa de aquí soldado, le hemos pasado el cable, o la funda, le hemos pasado el cable por dentro, le hemos puesto su tornillo para tensarlo, también lo hemos tensado aquí, y más o menos está tenso, y la finalidad sería también que los dos de origen estuviesen puestos, y sería tan simple como le damos, se acciona, soltamos y suelta, le damos y suelta, a lo mejor tiene que volver un poquito atrás, veis, pero pensar que la bomba ahora está al vacío, no tiene presión, no tiene nada, cuando tenga la propia presión del líquido, yo creo que volverá para atrás, si no será tan simple como ponerle un pequeño muelle, pero parece que el funcionamiento irá bien, esperemos que todo esto vaya bien, en próximos vídeos lo instalaremos en el coche, y lo de siempre, si te gusta, deja un like, suscríbete, si quieres activa la campanita para que te avise, y lo compartes, nos vemos en el próximo vídeo.